El presidente de la COE comenzaba bien temprano su actividad, manteniendo una reunión con la presidenta regional, María Dolores Cospedal. Juan Rosel ha sido uno de los ponentes destacados que ha participado en el último Congreso Nacional de Empresarios del Transporte, un encuentro que pretende analizar en profundidad la situación del sector. En el turno de preguntas, Rosel ha manifestado que aboga por el despido libre cuando haya necesidad de reestructuración en las empresas. Eso sí, con una legislación clara y reformada. Como dato, el presidente de la COE ha destacado que en 2016 España podría tener superávit, por lo que sugiere que se podrían mejorar los convenios colectivos. Yo creo que teniendo una única voz, digamos que nos represente a todos, es decir, a todos los sectores y a todas las empresas pequeñas, medianas y grandes, yo creo que es muy bueno porque nos da fuerza. Por su parte, la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento ha destacado la importancia de las medidas que se están llevando a cabo a finales del pasado año para potenciar un sector que mueve 850.000 empleos y aporta un 5,5% al Producto Interior Bruto del país. La implantación de la acción directa está permitiendo una mejor ordenación de la cadena de subcontratación en el transporte y la eliminación y la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas y los transportistas se han traducido en un importante ahorro de costes para los mismos. Las ponencias continuarán a lo largo del día para analizar el entorno económico, la fiscalidad en el transporte de mercancías por carretera o los objetivos prioritarios de la política de transportes.